En los últimos días hemos visto en Colombia, yo diría que días no fáciles para el sector de la defensa. El año pasado fue muy duro para nuestra policía, este año ha sido desafiante también para nuestras fuerzas militares. Pero como decía el primer ministro inglés Winston Churchill, la cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor. Y lo que nosotros queremos demostrar hoy, siempre, como ha sido la historia de nuestras fuerzas militares y de la policía, es que precisamente aquí tenemos unas fuerzas militares y de policía legítimas, que han sido cimiento de la democracia, hace ya varios años, y yo diría que siglos, que son cimiento de la democracia hoy y que serán cimiento de la democracia hacia el futuro. Por eso es fundamental entender que para nosotros, hoy, nuestros militares y policías representan esa cometa. Cuando sopan los vientos, se hacen más fuertes ante la dificultad. Siempre se hacen más fuertes y vuelan cada vez más alto. Y ese es el ejemplo que ustedes le dan a Colombia hoy. Por eso hoy queremos iniciar con esta red de apoyo social del sector de defensa. Y lo queremos hacer con un propósito fundamental, destacar y apoyar a todos los héroes de Colombia. No solo los que están activos en nuestras fuerzas, los soldados de tierra, mar y aire y nuestros policías, sino también aquí los veteranos que se han convertido también en esencia de la democracia y que en miles de rincones de Colombia, en barrios, en veredas, en los campos colombianos, después de que prestan su servicio a la patria, siguen haciendo patria. Haciendo patria porque son portadores de honor, haciendo patria porque con dignidad, con disciplina y con amor a este país, siguen desde cualquier función que se tengan en la sociedad, buscando que el país entero siempre permanezca con esa frase fundamental y sus valores de libertad y orden para Colombia. Y por eso entendemos esta nueva fase de la Dirección de Bienestar del Ministerio y también de la Dirección de Veteranos y de Rehabilitación recientemente creada como una responsabilidad inmensa del Ministerio de crear una red de apoyo social a todos aquellos que trabajan hoy en diferentes partes como organizaciones sociales, como organizaciones empresariales, como organizaciones de la sociedad civil que apoyan a nuestros soldados y policías. Y la verdad es que queremos crear esta red y le hemos llamado así la suma de todas las fuerzas, es porque es la fuerza de ese amor por los soldados y por los policías que debe mover esta red. Y a mí me ha impactado siempre la capacidad y la fuerza que tiene una organización social comprometida con una causa. Y cuando en mi vida pasada fui director de acción social y director del Instituto Colombiano de Bienestar en familiar y ahora como ministro de defensa, si uno llega a algún rincón de la patria, en Puerto Leguiza, o en Río Hach, en La Guajira, o en un barrio aquí en la localidad en Gativá, en Bogotá, siempre hay una organización social o un grupo de vecinos, como aquí estamos viendo los vecinos del Encanto en Gativá o en Cartagena, en el barrio de Pozón, que tiene que ver con la reserva, apoyan a los policías, apoyan a los soldados y buscan hacer parte. Y son un grupo de organizaciones que a lo largo del país prestan ese servicio. Y unos lo hacen con programas sociales especiales, otros lo hacen apoyando programas de rehabilitación, otros lo hacen potenciando esa capacidad emprendedora que tiene un soldado, que tiene un policía, que tiene una viuda, que tiene un hijo huérfano de uno de nuestros hijos. Y en todos los rincóns el propósito que está detrás es apoyar a ese soldado, a esa policía, a esa familia, a esa víctima, a ese huérfano, con el propósito de que siga cumpliendo su función. Pero yo he tenido la oportunidad de conocer, en las organizaciones sociales, muchas familias en pobreza. Muchas. Y lo mismo que muchas familias de los que tienen que ver con las familias que tienen vulneraciones de derechos en el país, sobre todo en materia de inercia y adolescencia. Y yo lo que quiero decirles hoy, y aquí hay muchos de nuestros soldados y de nuestros policías, y particularmente los que se vieron afectados, es una integridad física. Que hay una gran diferencia entre esos jóvenes y esas familias que yo conocí en varios rincóns de Colombia, cuando, por ejemplo, impulsábamos la red de superación de la pobreza, o con muchas familias, especialmente las asociadas a vulneración de los derechos de los jóvenes, que claro, tienen un nivel de vulnerabilidad, o muchas familias víctimas de la violencia, que inclusive me tocó acompañar con nuestra Armada Nacional en los Montes de Marío. Y es que muchas de esas familias, y muchos de esos jóvenes, y muchos de esos colombianos, han sido afectados y tienen una necesidad de apoyo fundamental. Y por supuesto Colombia Inter lo debe apoyar. Pero cuando uno encuentra un soldado, un policía, un suboficial, un oficial, un retirado, un veterano, hay una gran diferencia. No solo cuando tomó la decisión de jurar ante la patria, ofrendar su propio día por los colombianos, sino cuando se retira, tiene una actitud diferente de la vida. Cuando uno encuentra un soldado, y aquí quiero aprovechar la semana pasada, y con una gran reflexión, en el debate de emoción de censura, que algunos de ustedes, y al de siempre estuvo allí, recientemente aún acompañándonos, y gran parte de una de esas, y un soldado, y un soldado como el soldado Boileño. El soldado Boileño estuvo allí en esa operación militar en Putumán. Y cuando el soldado Boileño estuvo en la operación, y en esa operación resultó afectado, herido, casi perdiendo su brazo, hoy tiene una movilidad muy limitada, y yo fui a hablar con él, y me di cuenta que no había mejor forma de explicarle a los colombianos, que en este ejército nacional formamos seres y servidores públicos de honor, era que él hablara en la plenaria del Senado. Y cuando él en esa plenaria del Senado, un hombre del sur de Bolívar, un hombre de familia, sale allí, y él dice, delante de la plenaria del Senado, a los colombianos, es que yo participé, primero soy campesino, así les digo, como todos los colombianos. Y luego les digo, y yo participé de esa operación, y les digo, y no tengan miedo, ustedes no pueden enfrentar a esos enemigos si tienen algún nivel de miedo. Y yo estaba ahí en esa operación, y cuando iba a hacer la operación, y vi que el que estaba al frente de un civil yo lo le disparé, porque eso es lo que yo aprendí, eso es lo que me diseñó mi ejército, eso es lo que yo estuve entrenado. Sin embargo, el civil sí me disparó a mí, después en esa operación. Ese día hubo un silencio inmenso, en esa plenaria. Ustedes saben que en el Congreso muchas veces hablas aquí en Calabas. Pero cuando habló el soldado de Neymar, habló Colón, habló el soldado que respeta a los colombianos, habló nuestras fuerzas militares, habló nuestra policía, habló la dignidad, habló la disciplina, habló el patriotismo. Y ese soldado ese día, le dio un ejemplo a Colombia, particularmente, de que hay un grupo de colombianos, esos que hoy hacen parte, esos 400 mil miembros, de nuestra Fuerza Pública, que en Colombia hoy nos defienden, que es un grupo que requiere el apoyo de los colombianos. Y él no importa que estuviera afectado allá fue, con la frente en alta, a defender su institución, a defender al ejército, a defender los valores de lo que él había aprendido. Y así tenemos 400 mil miembros de nuestra Fuerza Pública activos hoy, y debemos tener alrededor de 250 mil que son veteranos de Colombia. O sea que acá hay un grupo muy importante de colombianos que debe ser apoyado, y por eso, por ellos, es por ellos, que queremos hoy crear esta red de apoyo social del sector de la defensa. ¿Y cómo lo queremos hacer? Con lo que ya existe. Yo tenía algunas discusiones con Marcela García, la directora de Bienestar, con el viceministro Gustavo O'Neill, y con el general Sepúlveda. Entonces yo les decía, ellos quieren atender directamente a cada uno de esos soldados y policías. Yo les dije, no, ahí no nos podemos equivocar. Hoy ya hay organizaciones de voluntarios, de las esposas de los oficiales, de los retirados. Hoy ya hay organizaciones empresariales que quieren apoyar a los soldados y policías. Hoy hay organizaciones de veteranos, de soldados profesionales, muchas veces de patrulleros. Tenemos en todos los rincones de Colombia ya una red, un grupo de organizaciones muy importante, que lo que necesitamos es unirnos con decisión, con organización, para apoyar a todos esos soldados y veteranos de Colombia, y que maximicemos esa capacidad que tenemos todos muy bien organizados. Por eso presentamos hoy, e inicia hoy, esta red de apoyo social del sector de defensa, que tiene que convertirse en la red mejor tejida de Colombia. Esto tiene que ser como cuando un artesano teje una red, cuando un pescador teje los puntos de una red. Tiene que lograr conectar en todos los rincones de Colombia esos puntos de esa red, que la hagan fuerte, que fortalezca a cada uno de esas organizaciones. No importa donde estén, hoy tenemos 180 de esas organizaciones, o sociales, o empresariales, o cívicas, o religiosas, y aquí están las del Obispoado Castellense también, que debemos unirnos e integrarnos, para con la fuerza de todos, sumando esa fuerza, podamos potenciar y mejorar la capacidad de apoyo a los soldados y policías de Colombia. Esa red que será manejada, e impulsada, e impromovida, buscará promover el emprendimiento, la educación, la formación. Tendrá cuatro propósitos fundamentales. Primero, no inventarse lo que ya está inventado, porque cada una de sus organizaciones vale. Lo han hecho con esfuerzo, con sacrificio, con dedicación, con muchas dificultades, pero cada una de sus organizaciones vale. Cada una de sus organizaciones tiene una historia detrás, y serán otras las que se crearán, y también se apoyarán. Pero detrás de esa historia de experiencia, hay conocimiento, hay sobre todo unión de integración, en muchos sectores que se conocen. Por eso esta red tiene cuatro propósitos. Desde el Ministerio, desde la Dirección de Bienestar, y desde la Dirección de Veteranos, hacer un proceso de formación permanente a todas las organizaciones. Los vamos a formar en talento humano, los vamos a formar en habilidades gerenciales, en habilidades de trabajo en equipo, etc. Lo segundo, información. Tendrá que haber una comunicación directa con ustedes, con toda la información desde el Ministerio, de todas las oportunidades que hagan. Cuáles son los programas de gobierno que les sirven, cuáles son los programas de organizaciones internacionales, cómo funcionan, cómo se manejan los impuestos en Colombia. Las organizaciones sociales tienen una cantidad de problemas para pagar los impuestos, y eso es solo tema de capacitación. Organizaciones que necesitan información sobre oportunidades o solo información para defender el sector. Qué bueno que cada una de las organizaciones que están acá, 180, reciban, discutan, analicen y divulguen el libro reciente que fue promovido y presentado por el presidente Iván Duque y por nuestro Comando General de la Fuerza Militaria y por la Policía, de aporte a la verdad, donde la Fuerza Militaria le están diciendo a los colombianos, que se presentó ante la gente, hemos tenido unas fuerzas militares dignas a lo largo de toda la historia, que tienen su versión de la historia, la versión nuestra. Todos tenemos que discutirla y conocerla. Qué bueno que esa red recibiera esa información y la debatieran y la divulgaran y la presentaran públicamente con los videos que se tienen. Lo tercero, además de información y la capacitación, necesitamos intercambiar experiencias entre cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes de esas organizaciones que están en la CORE, o las que están en organizaciones sociales, o las que tienen, por ejemplo, todo el esfuerzo que hacen las organizaciones de suboficiales, el sargento Lénez, que trabaja tanto en temas de salud, cada uno de ustedes tiene fortalezas, saben de políticas públicas, otros tienen buena experiencia administrativa, otros saben de buenos entendimientos. Intercambiar experiencias entre esas organizaciones en estos tipos de convenciones nos permite enriquecernos, mejorar conocimientos, mejorar habilidades, saber cuáles son las mejores prácticas de cada uno para ser mejor. Y finalmente, la cuarta tarea es cómo promovemos que les llegue financiación. Porque hoy, para poder apalancar esta tarea, muchos hacen unos esfuerzos inmensos, pero hay una cantidad de financiación en programas del gobierno, en programas internacionales, dentro del sector de responsabilidad de las empresas que podemos generar y promover de modo que ustedes tengan mayor potencial y se puedan mejorar cada una de las acciones que ustedes están realizando. Con esos cuatro propósitos, capacitación, información, intercambio y apoyo a la financiación para conectarnos a ustedes con esas fuentes, queremos fortalecer esa red. De modo que ese nudo de esa red sea firme, ese nudo de esa red para prestar sus servicios de acuerdo con lo que cada uno ha diseñado. Y por supuesto, promover, vincular a más organizaciones que quieran apoyar a nuestros soldados y policías. Y por supuesto, impulsar, crear los que quieran crear esas organizaciones de forma permanente. Y para eso, vamos a crear una plataforma virtual donde estén todas las organizaciones para que reciban la capacitación, para que hagan el intercambio. Eso es como hoy se mueve en el siglo XXI y cada uno de ustedes está conectado cumpliendo su función, pero tendrá, por supuesto, esa plataforma digital para poder intercambiarlo. Por eso, esta red nacional suma todas las fuerzas. Aquí cada uno debe sumar. Suma el ministerio, suma cada fuerza, suma cada uno de nuestras fuerzas, nuestro ejército, nuestra fuerza aérea, nuestra armada, nuestra policía. Estamos aquí, quiero agradecerle a todos los miembros de nuestra cúpula militar, los altos manos, militares y policiales que nos acompañan porque es un respaldo. Cuando la fuerza está involucrada y especialmente si detrás de eso están nuestras esposas también, mueven mucho de esa fuerza que es la fuerza también que trabaja por estas acciones sociales y también eso permite fortalecer esa capacidad que tenemos de generar un impacto y transformar las vidas de los soldados y policías y los héroes de la patria en todo lo que hacemos. Y por eso, quiero invitarlos a que nos vinculemos en esta gran red que inicia hoy con la participación de ustedes y en el cual tenemos el propósito fundamental de que cada uno de ustedes sea mejor organización con mejores organizaciones sociales, con mejores organizaciones civiles, con mejores organizaciones empresariales vamos a potenciar y a mejorar la vida, el bienestar de nuestros soldados y por supuesto de nuestros policías pero también de los veteranos que más lo necesitan y también la capacidad que tengamos de hacer cada vez más pasos para que en todos los rincones del país cuando se sienta la presencia de las fuerzas militares y policías también la de esta organización que apoya a los soldados y policías de Colombia. y quiero finalmente reiterarles inicia hoy esta labor y la tarea que tenemos es inmensa hay muchos en el país que han hecho una labor histórica como lo son ustedes héroes de la patria como es los soldados y policías hay otros pocos pero ruidosos que quieren cambiar la narrativa de la historia y quieren hacer aparecer a esta fuerza que ha sido la fuerza del bien cimiento de la democracia aparecerla como la fuerza que no está del lado de los colombianos y la tarea de todos aquí hoy como héroes de la patria como organizaciones sociales vinculadas a este sector es lograr redireccionar para que los reflectores de la sociedad estén donde deben que estar los reflectores que alumbran la fuerza pública son para destacar su decisión patriótica su decisión histórica de ser cimiento de esta democracia y defenderla siempre la defendemos con el corazón la defendemos con la institución y poner los reflectores en aquellos que si han atentado contra la patria contra la democracia que son los que buscan distorsionar lo que significa nuestras fuerzas militares para que los reflectores estén donde deben estar los reflectores de la dignidad deben estar acá esos reflectores deben alumbrar una organización como esta red social que lleve sus valores que dejan nuestras fuerzas militares a todos los recortes del país los valores de amor a la patria los valores de dignidad los valores de disciplina los valores de respeto a las instituciones de libertad y orden por eso que bueno que hoy tengamos la oportunidad de reunirnos dar inicio y sumar todos todas nuestras fuerzas para garantizar que esta red se convierta en esta red que fortalece la capacidad la fuerza el valor y los valores que tienen los soldados y policías de Colombia de antes de ahora y del futuro a todos ustedes muchas gracias y bienvenidos a esta red a esta red y a esta red y a esta red y a esta red y a esta red